Bueno, hola a todos, buenos días. Mientras se conecta a esto, quisiera ser parte de la grata sorpresa que nos trajo a mí, a mis colegas, a Oscar, que el avance que tienen de la especialidad es una cosa de loco. Estamos totalmente envidiosos de la cantidad que publican, el grado de avance que tienen. Creemos que la única razón por la cual no son especialidades es por un tema que no tiene que ver con un tema técnico, sino otras cosas. Y felicitarlos a todos, en realidad es el gran avance que tienen de la especialidad. Para iniciar la presentación, quisiera llevarlo a una guardia común, yo creo que todos, recibiendo el caos, pacientes en silla, algo que es bastante común en Chile. Iniciando la guardia, le tocan a uno el timbre de paro. En Chile existe un timbre de paro donde todo suena y es para notificar la llegada de un paciente grave. Donde le traen un paciente así, totalmente en malas condiciones y con mucha gente corriendo a la área de reanimación. Lamentablemente, el problema de esto es que mientras ustedes lo pasan a la camilla de su hospital o donde ustedes trabajen, y lo van examinando, le van tomando los signos vitales, se dan cuenta que tiene la triada del paciente en shock. O sea, un paciente hipotenso y con signos de hipoperfusión distal, ya sea a través de la piel, con el IDS, ¿cierto? O con alteración del estado mental. Lamentablemente, este tipo de pacientes, el desafío que produce para todos, es que la medicina clásica y la forma que nos ha enseñado a rescatar información de esta gente, no sirve. Porque generalmente un paciente no podemos tener acceso a su ficha porque no sabemos quién es, ¿cierto? Por lo tanto, esto no sirve. Segundo, generalmente estos pacientes nunca vienen con su familia, ¿cierto? Consultando espontáneamente y para que nos den todos sus antecedentes, sus medicamentos, qué es lo que le pasó y todo. Por lo tanto, esto tampoco sirve. Y, nada más decir, ¿cierto? Que preguntarle al paciente es un esfuerzo que es fútil, ¿cierto? Porque está con alteración del estado mental. Rescatando un poco ayer la situación que les mostró el doctor Villén, ¿a quién le ha pasado esto en su práctica? ¿Cierto? A todos. Bueno, felicitaciones. Todos han estado, ¿cierto? Expuestos a lo que es el shock indiferenciado. Que cuando yo hice la residencia en Chile y cuando yo fui interno también, solamente esta situación a mí me producía esto. Angustia, miedo, susto. ¿Por qué? El paciente claramente yo ya reconocía que tenía algún tipo de gravedad, pero no tenía forma de poder acceder a su información. Por lo tanto, no sabía qué es lo que tenía y no sabía cómo poder actuar. Mi objetivo de la presentación, ¿cierto? Es que no se asusten, ¿cierto? Les voy a enseñar cómo poder marcar la diferencia. Yo no soy muy amigo de Twitter, ¿cierto? Yo sé que todos mis colegas sí, pero en ese sentido, si ustedes tienen alguna duda y no me pillan en el café, si ustedes le sacan una foto a ese código, ¿cierto? Es un grupo de WhatsApp donde podemos conversar, ¿cierto? En caso de que no nos podamos ver. O si quieren acceder a literatura o a la presentación misma, no tengo ningún problema en compartirla. Existen dos formas para poder marcar la diferencia en la aproximación del shock indiferenciado. Eso se hace de esta forma. Realizando una evaluación primaria ordenada y aplicando el ultrasonido clínico a través de un protocolo estandarizado que se llama protocolo RASH o Rapid Ultrasound in Choc. ¿Para qué sirve la evaluación primaria? Para evitar que el paciente fallezca en la medida que ustedes lo van evaluando y el protocolo RASH va a servir para tratar de saber qué es lo que tiene el paciente. Tratar porque vamos a revisar, ¿cierto? Que la evidencia científica muestra que este protocolo no es 100% exacto. Todo esto en 6 minutos y medio. Así que lo haré lo más sucinto posible. La evaluación primaria es como una escalera. ¿Qué significa una escalera? Para poder llegar arriba de la escalera, ¿cierto? Hay que subir secuencialmente todos los peldaños y no de a 13 peldaños porque está el riesgo de poder caerse o el riesgo de poder fallar. Con una serie de pasos y aproximaciones que hay que hacer y probablemente intervenir antes de pasar al siguiente escalón. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Primero identificar si la escena es segura. Si es un paciente que está con algún tipo de tóxico, ¿cierto? O en alguna situación donde me va a producir daño a mí o a mi personal. Es un paciente que en vez de un solo paciente voy a tener dos. Yo y todo mi personal. Después, cálmense. Reconozcan, ¿cierto? Que no van a poder realizarlo solo. Piden ayuda y chequen pulso. Porque si chequen pulso nos encontramos la situación que ayer le mostró el doctor Villen y tienen que empezar a realizar masajes. Después, evaluar la vía aérea. Si el paciente tiene algún tipo de cuerpo extraño o secreciones, ¿cierto? La pueden aspirar, posicionar al paciente. Eso ya va a permitir, ¿cierto? Que su vía aérea esté permeable. En caso contrario, van a tener que tomar conductas para poder manejarla. En la respiración, evaluar si el paciente está obstruido, ¿cierto? O con ventilación asimétrica producto, por ejemplo, de un neumotoraxa tensión que produzca el shock y tengan que liberarlo. En la circulación, ¿cierto? Ya estamos evidentemente al tanto de que el paciente está choqueado, ¿cierto? Probablemente administrar dos vías venosas, administrar volumen, entre otras cosas. Déficit neurológico, ¿cierto? Por favor, tómenle un neumotoraxa a estos pacientes. Porque si están hipolisémicos, pueden explicar la causa. Y evaluar si tienen algún signo grosero de focalidad neurológica como alteración de las pupilas o de la movilidad de las piernas o de los brazos. Expónganlo para ver si es que tienen signos de sangrado o signos de alguna lesión. Y, por favor, tratenle el dolor. Si ustedes quieren ver evidencia científica sobre esto, pueden sacarle fotos a esos códigos, ¿cierto? Lo van a recibir en su celular. Pero reconozcan, ¿cierto? De que cada uno de estos pasos requiere una intervención para poder pasar al siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo al paciente que reconozco que tiene una alteración de la vida aérea y no la trato, ese paciente probablemente va a volverse hipoxémico, va a fallar su evolución, ¿cierto? Y probablemente fallezca. Por lo tanto, recuerden siempre que esto es un paso tras otro. Y una vez que alcancen el paso, una vez que lleguen arriba de la escalera, ¿cierto? Realizan, ¿cierto? El protocolo RASH de ultrasonido clínico. Que engloba es una evaluación sistemática, ¿cierto? Para disminuir la variabilidad entre operadores, ¿cierto? Que responde preguntas dicotómicas sobre cómo están ciertos sistemas del cuerpo humano del paciente para poder esclarificar cuál es la causa del shock. Hay dos grandes mnemotecnias. Una es esta, que es la mnemotecnia americana, HIMAP, donde evalúan cierto corazón, vena cava inferior, líquido libre intraabdominal, la evaluación de la aorta y la presencia de uno de neumotórax. Personalmente, prefiero la siguiente, donde dividan al cuerpo humano en tres sistemas ficticios. La bomba, ¿cierto? Que es la evaluación del corazón, el tanque, que es la realización del FAST de tórax y de abdomen, como decía el doctor Avila ayer, y la evaluación de la vena cava inferior y la evaluación de las cañerías para evaluar toda la aorta y las venas de las piernas del paciente. Y, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué cosas le vamos a pedir al protocolo? Preguntas específicas, dicotómicas, de sí o no. Acá no habla de una evaluación comprensiva como la de un radiólogo, sino responder estas preguntas para poder tener la causa lo más rápido posible. En la evaluación de la bomba, ¿cómo es la contactilidad global del ventrículo izquierdo? En los casos, existe evidencia científica que apoya el uso por personal que no es ecocardiografista de difusión sistólica severa, difusión sistólica normal y difusión hiperdinámica del ventrículo izquierdo, presencia o no de grame pericárdico y la relación de ambas cavidades ventriculares. En cuanto al tanque, ver si hay presencia de líquido libre, si hay presencia de neumotórax o si la vena cava está colapsado pletórica. Y en las cañerías, la presencia de aneurismas ortoabdominal roto o de una trombosis venosa profunda. ¿Cómo se va a ver esto en la práctica? En la presencia de shock cardiogénico, podemos ver que el corazón prácticamente no hay una excursión del endocardio hacia el ventrículo izquierdo. En la presencia de shock constructivo, podemos ver que la relación del ventrículo y el ventrículo izquierdo normal es 0,6. Acá está de 1, 2, 3, 6. O podemos ver la presencia de un corazón básicamente nadando en líquido. Y en cuanto al shock distributivo, la situación que ayer mostró el doctor Villén, que las paredes ventriculares se están tocando, tanto en el distributivo como en el shock hipovolémico. En la evaluación del tanque, la clave es la evaluación de la vena cava, donde podemos ver en la mitad hacia arriba, una vena cava pletórica que no tiene cambios con la respiración y hacia abajo, una vena cava que es completamente filiforme y que colapsa con la respiración del paciente. En la evaluación del pulmón, lo que podemos ver en un shock cardiogénico, es la presencia de líneas B, artefacto de hipericogénicidad desde la línea pleural hasta el fondo de la pantalla, producto del aumento de la presencia básicamente de líquido en el espacio intersticial, en el shock obstructivo, hacia superior izquierda, la presencia del punto pulmonar, que es el lugar donde básicamente existe el cambio de interfase desde el parenquipa pulmonar con el aire. Si ustedes lo logran ver o no en el shock distributivo, presencia de líneas B, pero un artefacto de una pleura totalmente disruptiva y no lineal, comparado con el shock cardiogénico, y en el shock hipovolémico hubo un artefacto de pulmón normal. Y en la presencia de líquido libre intraabdominal, en caso de que nos encontremos con un shock hipovolémico, podemos encontrar la presencia de líquido libre, que, por ejemplo, una mujer que esté choqueada, podemos encontrar que esté con un ectópico roto, por ejemplo, que cause. Y en las cañerías podemos ver en la presencia de choque hipovolémico, existe evidencia que la evaluación de la aorta, cuando está sobre 5 centímetros, lo podemos ver al final hacia la derecha, que causa la causa del shock. Y en cuanto al tema de las cañerías, en caso de un shock obstructivo, podemos ver una vena femoral no compresible, que podría causar un trombosmolismo pulmonar hacia arriba. Para ir terminando, les recomiendo, primero partan con la evaluación de la vena caña inferior, una vena caña inferior pletórica, les va a ayudar a que cuando, eso probablemente la causa sea o cardiogénica u obstructiva, y cuando esté colapsada, que sea hipovolémico o distributivo. Evidencia científica, solamente son dos trabajos, se los voy a decir nomás, lo cual es una pena, porque lamentablemente la evidencia científica muestra que este uso no mejora ni la mortalidad de los pacientes, ni la exactitud diagnóstica. Primer estudio, cuál es la capacidad que tiene el protocolo para poder diagnosticar una causa de shock. Lamentablemente, lo que se sabe ahora, esto es un meta-análisis del 2019 del Canadian Journal of Emergency Medicine, muestra que, lamentablemente, el protocolo, para lo único que pueda servir, es para poder diagnosticar de forma segura causas de shock obstructivo y no para hacer el diagnóstico de otras causas. Lamentablemente van a tener que usar otros exámenes si es que no están seguros. Y si este protocolo es capaz de cambiar la mortalidad, ¿cierto?, cómo le va a estos pacientes si yo aplico este protocolo usando la lógica de yo le hago el protocolo al paciente, le diagnostico antes, ¿cierto?, el shock supuestamente. Lamentablemente, esto no cambia mortalidad, no cambia el outcome del paciente, los tratamientos son básicamente los mismos, cosa que hay que ser un poco cuidadoso, porque se le está pidiendo solamente un método diagnóstico poder disminuir mortalidad, cosa que, por ejemplo, cuando ustedes toman un hemograma o yo no le pido el hemograma, por sí mismo me cambia la mortalidad de un paciente. Eso es pedirle mucho. Para terminar, dos formas, ¿cierto?, para poder enfrentarse al shock indiferenciado, ¿cierto?, a través de una evaluación primaria secuencial para evitar que el paciente muera y la aplicación del protocolo RASH para tratar de saber qué es lo que tiene el paciente. Si tienen dudas, nos escribimos por WhatsApp o nos vemos en el café. Muchas gracias. Aplausos.